Álvaro Tapia desde el Congreso. Adelante Álvaro, te escuchamos. Así es, gracias. A esa hora del día la Comisión de Defensa Nacional a cargo del congresista Jorge del Castillo viene dando cuenta de los videos que han obtenido debido a este informe que ha dado el Ministro del Interior, Carlos Morán, acerca de las diligencias llevadas a cabo en la casa del expresidente Alan García. Escuchemos al presidente de esa comisión, Jorge del Castillo. Y en el transcurso de la mañana llegó la Ministra de Salud, la doctora Zulema Tomás, que fue muy, digamos, muy atenta, se preocupó, ingresó al mismo quirófano, estuvo ahí todo momento. Y él nos mencionó que Alan García estaba con signos vitales y tenía, digamos, estaba siendo intervenido. Después nos dijo que había tenido un paro cardiorrespiratorio, pero salió de él, un segundo paro y salió de él, un tercer paro y salió del paro. A las 10 y pico nos informó que ya no pudo, digamos, sostenerse ante el siguiente paro y nos comunicó su muerte. Según el paro que me dijo este fiscado de defunción, que aquí lo tengo, la hora de defunción es a las 10 y 5. Aquí está, 10 y 5 de la mañana. Pero, para sorpresa de mucha gente, el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo en televisión que el fiscal le había informado de la intervención. Entonces, el fiscal, primera pregunta, ¿tiene que informarle al presidente de la República una intervención? ¿No se viene a la boca diciendo que es un organismo autónomo? ¿Y le da cuenta al presidente de una intervención que rompe su autonomía? Y aparte de ello, nos encontramos, y acá está el testimonio, aunque ya fue borrado el Twitter, pero acá está, de la pantalla de ATV, el primer Twitter del señor Vizcarra, a las 8 y 29, 8, le ha muerto a las 15, pero él a las 8 y 29, pone consternado por el fallecimiento del presidente de la García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. No estuvo solo, el primer ministro, a las 8 y 56, también dio sus condolencias, 8 y 56, una hora nueve minutos antes de que se produzca el desenlace. Y resulta que el presidente Vizcarra borra el de las 8 y 29 y saca un nuevo Twitter idéntico a las 10 y 29, dos horas después. O sea, cuando ya estaba la muerte certificada, es recién, o sea, no recién, lo anuncia por segunda vez. Primero, primero de manera prematura, y luego esta fin. Entonces, este es el estado de la situación. Muchos nos preguntamos, ¿cuál era la necesidad de hacer una intervención en hora de la madrugada, cuando se sabía que él tenía una declaración a las 10 de la mañana y que hubiera podido ser detenido allí? ¿Para qué? El mismo día. ¿Cuál era el objeto? O también hubieran podido esperar, mira, el 22, 23, 24 va a declarar barata y según lo que declare tomemos una decisión. No, la decisión fue antelada cuando no había ningún elemento de juicio. Objetivo, ni de la acción, ni cuenta, ni aporte, ni nada por el estilo, nadie había acusado nada. Es una hipótesis de los fiscales, que es distinto. Pero ya ejecutaron la detención preparatoria. Bien, entonces la información que se tiene es del Parlamento Nacional. Nosotros vamos a continuar en esta comisión para llevarle todas las inquietudes y también todos los acuerdos que atomen esta comisión de defensa encabezada por Jorge Delgaz. Se informa el Brotapia para éxitos. ¡Gracias!